Somos Empresa Bien, ya estamos en nuestro altar emprendedor, ¿con quién estoy yo? Estoy con una maravillosa mujer, una dama, una extraordinaria emprendedora que tiene mucho que ver con el tema de hoy. Hoy estamos hablando con ustedes sobre el marketing personal. Vender al emprendedor, la imagen del emprendedor, que es el que va a hacer negocios. ¿Con quién estamos? Estamos con Frida Holler, que ha seguido gustosamente estar con nosotros. Claro que sí. Frida, ¿cómo estás? Encantada de estar contigo, Nano. Frida, normalmente aquí yo trato de sacar la historia del emprendedor, pero en este caso, como te dije, yo quiero ver dos cosas. Sacar tu historia y sacarte algunos tips a propósito, además del último libro que has escrito, que es Usted. Código de un buen negocio. Código de un buen negocio. Usted, Código de un buen negocio, es el último libro de Frida Holler. Lo puede encontrar en librerías, en supermercados, en kioscos. Además, lo interesante es que está dirigido al hombre. Así es. O sea, que vamos a ver qué es la diferencia. Así que atención, muchachos. Caballeros de todas las edades, mucha atención con los tips. Pero vamos a comenzar con tu historia un poco, Frida. En tu familia, tú creces en un hogar que es un hogar, digamos, de clase media, no era un hogar que tenía ni mucho ni poco, pero trabajas desde muy joven. Sí. ¿Por qué? Lo que pasa es que nosotros éramos cuatro hermanos, yo era la mayor. Ya. Y siempre he sido como muy independiente. Entonces, yo veía el esfuerzo que hacía mi padre para poder atender a cuatro hijos con todo lo que los cuatro necesitábamos. Entonces, yo tomé la decisión de hacer una carrera rápida porque quería trabajar y ganar dinero. Bien. O sea, no quería depender para todo de mi papá. Carrera rápida. Secretariado. Secretariado. Bueno, entras a trabajar de muy chica, trabajas en varios lados, creo que trabajas en la prensa inclusive, ¿no? Sí, en la prensa. Yo creo que de por ahí me vino. Ahí te venía un comunicador. Sí, porque además tuve la ocasión de conocer a grandes hombres que escribían, en unas editoriales maravillosas. He estado con gente realmente que me enseñó además a leer, porque yo leo todos los días de mi vida. Claro, claro. Entonces, creo que por ahí es donde viene también, de alguna manera. Tiene conexión con gente intelectual, gente de la lectura. Sí. Frida salta a la fama, creo que es Paco Alaba el que propone para que salgas a ese admis. Él me perseguía desde que yo tenía como 15 años. Paco Alaba era un gran hombre, era un cronista social en el Perú, por si acaso. Susurros a la hora del té. Así se llamaba. Sí, en la crónica, en el diario de la crónica. Y Paco Alaba decía, qué bonita esta chica, comentaba el cóctel, el matrimonio, y él te había echado el ojo en el buen sentido de la palabra, y decía, esta chica. Porque además era fotógrafo, ¿no? Claro, claro. Entonces fotografiaba a toda la sociedad, a todas las chicas y qué sé yo, y me perseguía. Ya. Tú vas a ser mi Perú. Y yo, con 15 años, como tú convencerás, me moría la risa. Yo mi Perú, decía, ¿qué? O sea, ni siquiera se me ocurría pensar. Hasta que cumplí, pues, como 19 años y fui a ver a mi papá. Porque tu papá tenía que ver el consentimiento. Así es. Acuérdate que en mayoría de edad era la 21. A la 21. O sea, que de todas, no había otra opción. Ahí hay como un cambio en tu vida. Pasas al estrellato, pasas al flash, a las luces. Sin embargo, eso no cambia la naturaleza, digamos, alegre, sencilla de Frida. Para nada. Yo me acuerdo que una de las cosas que mi madre siempre me decía, tú lo único bonito que tienes es tu sonrisa. O sea, que no se te suban los hombros. No te la creas. No te la creas. Entonces yo me reía, por supuesto, y hasta ahora sonrío. Esta es una chica de clase media, tiene una vida feliz, digamos. Luego se casa y luego viene en el matrimonio, tienes que trabajar. Y luego hay una ruptura en el matrimonio. Sí. Y hay esta soledad, este tener que sacar adelante a los hijos. Es el patadón a Frida Jola. Ah, sí. Es el primer patadón en el psiqui. Sí, sí, sí. Tremendo patadón, ¿no es cierto? Porque además nunca me imaginé. Y en esa época donde las mujeres teníamos que tener a un hombre... Bravísimo, porque cuando quise inclusive hacer el instituto, no tenía ni siquiera un banco que me ayudara. Porque las mujeres que no tenían en esa época una pareja o una gran aval, no funcionaban, eran susceptibles a créditos. Yo recuerdo mucho una entrevista contigo cuando hice mi primer libro, Los Secretos del Carajo, y tú dices, ¿quién iba a decir que una mujer sola, sin apoyo, tiene que avanzar contra muchas cosas? ¿Cuántas prejuicios? ¿Qué respaldo va a tener? Y si no necesariamente tiene profesión, ha estudiado secretario, pero tú lo haces. Pero ahora vemos la foto de Frida con el instituto y en el éxito. ¿Por qué pasa Frida? ¿Qué negocios hace? ¿Y en qué trabaja? Lo que pasa es que yo comienzo como secretaria, ¿no es cierto? Todo un tiempo. Luego viene el concurso, el matrimonio, la separación, y me llaman de bancos para que fuera promotora. Entonces comienzo a estudiar. ¿A ratos te abrumaba? A ratos, yo creo que sí, porque estudiaba, trabajaba, atendía la casa, deberes, loncheras. O sea, había momentos en que realmente me volvía loca. En un momento decides hacer el instituto. ¿Cómo surge la idea del instituto? Bueno, sale por... Mi hija un día me dice, cuando tenía más o menos como 12, 13 años, mamá, yo te necesito y tú nunca estás. Ahí sí me quedé realmente impresionada, porque yo creí que estaba funcionando bastante bien. Pero a esa edad de una hija mujer, obviamente, mi hijo... Y iba a entrar en la adolescencia. Por supuesto que me interesaba mucho, pero a la mujer sí. Entonces tomé la decisión, dije, hasta acá. Me fui a Arequipa, comenzaba a caminar por la calle Bolognesi para tomar decisiones. ¿Qué hacía? Tenía mi carrera de banquera, porque ya estaba comenzando, era poderada general, ya había estado avanzando. Y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo mi carrera o me dedico a ser madre? Porque esto no lo voy a poder, de alguna manera, recuperar. En cambio, lo otro, yo diría... Y bueno, pues, tuve que renunciar. Pero, por supuesto que renuncié, pero me quedé solamente a partir de las 12 y media de la tarde que llevaba a mi hija del colegio, dejaba de trabajar. Pero toda la mañana me la pasaba trabajando. Ahí es donde sale el negocio de las antigüedades. En la casa. En la casa, en mi casa. Y comienza a suceder como eje en la casa y a pensar qué hago alrededor de la casa. En mi casa, para poder estar y que mi hija me viera. Y ahí sale la idea del instituto. Sí, de ahí sale. Y yo he querido preguntarle esto, porque esta mujer emprendedora, esta mujer de negocios, hoy escribe para los emprendedores del Perú, de todos los sectores sociales. Ah, absolutamente. Que tenemos que aprender a vestirnos, a presentarnos, porque todo entra por los ojos. Bueno, ese es el marketing personal, ¿cierto? Entonces, definitivamente tienes que aprender a venderte, en el mejor sentido de la palabra, por supuesto. En el buen sentido. Así es. En el sentido de darle valor a lo que tú tienes. ¿Cuál es el... En este libro, usted... ¿Usted? Código de un buen negocio. Código de un buen negocio. Que he tenido además el honor de presentarlo en el instituto, en la academia. A mí me encantó la lectura, porque es un libro novelado. Es el primer libro que haces novelado, en el que hay un personaje que en realidad es como tu hijo, ¿no? Sí, exacto. Que se encuentra con un amigo que es triste, se siente infeliz, pero además su aspecto no se viste bien. Es un desastre. ¿Cuál es el error más común en el Perú, en los emprendedores caballeros, en la gente neosa? Yo siento que tiene que ver mucho con la autoestima. Ya. No, la persona que está segura, que está confiada, que sabe cuáles son sus fortalezas, sus talentos, tiene que salir adelante. No hay forma de acceder. Y decide mirarse e invertir en sí misma. Claro, definitivamente. Primero, autoestima, quererse. ¿Qué? Ajá, no es pecado quererte. No, no, no. No, es bueno quererte, es la base de la elección. Además, merecerte lo mejor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Exacto. Y no estamos hablando, como dices tú, nada que tenga que ver con la frivolidad, ni con el dinero. Ni con la egolatría. No, 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 para nada. Simplemente, ¿quién soy yo en esencia? Autoestima, autoconfianza, contenerte, sentarte en la realidad y también aceptar tus errores. Ah, pero claro, y tenemos muchas debilidades y errores. Te voy a preguntar, errores claves. Yo veo mucho, por ejemplo, cuando nos ponemos, mucha gente se pone, el terno, medias blancas. Por favor, prohíbelo en las cámaras de una vez. De terror, por favor, medias blancas solamente en el estilo deportivo. En todo caso, por ejemplo, tú que estás con jeans, ¿no es cierto? Podrías tenerlas. Podrías estar, podrías estar, no zapatillas, podrías estar. Pero no hay media blanca en el terno. De ninguna manera. Tu recomendación para colores es el terno. Entonces, si decimos que no hay medias blancas en el terno, tenemos que decir que las medias, entonces, se dan de acuerdo al color del pantalón o del zapato. O del zapato. ¿No es cierto? Si los tres combinan, mejor. Ahora, tampoco quiere decir... Tengo medias negras, zapatos negros y me voy a poner medias con base negro, con rombos naranja. Con rombos naranja, no. Mejor color entero siempre para medias. Así es. Negro o marrón, si tú decís un color marrón o azul. Sí, sí, claro. O un gris oscuro. Claro. Entonces, esos son los colores para medias. Todas las otras medias las usa para lo que quiera, pero nunca con ternos. Sí. Ternos, ¿qué colores nos recomiendas? Siempre se dan los ternos oscuros, pero entre ellos el azul marino y el negro. Son los dos colores que todo emprendedor, todo ejecutivo, toda persona debe tener. Los colores verdosos, marrones, esos no se usan, no se pueden usar en la noche, ¿no? No, menos en la noche. Por ejemplo, en la China, en los países asiáticos, jamás tienen un terno marrón. O sea, no creen en ese color. En Los Ángeles tampoco. Sí, con la más frío. Es un color fuerte, ¿no? Sí. Es un color... Entonces, ese terno se saca. En una reunión de negocios, a veces uno se aterra, te sientas y encuentras primero un montón de cubiertos al costado y un montón de copas. Yo he visto en tu instituto, tú tienes una mesa puesta. Uno se puede entrenar ahí en el instituto. Claro, claro. Todos los emprendedores que quieran tener entrenamiento en el instituto pueden ir. Sí, y eso es justamente una de las formas de poder enseñar y no equivocarse y aprender. Y estar ahí. Haciéndolo físicamente, por supuesto. Los cubiertos, ¿cómo los cojo? De afuera para adentro. Ya. Quiere decir que la entrada son los primeros que van a estar cubiertos de afuera. Y los de acá dentro ya para el... Es el último plato. Que vamos a comer son los que se quedan, digamos, al lado del plato. El sitio, el plato. La copita de vino, ¿eso de agarrarlo así es educado o no es? Pero nada de dedo meñique. Por eso, pero es agarrarlo así. Eso no es, ¿no es cierto? Las copas que tienen pedestal se agarran del pedestal, del pie, del tallo, como quiera llamársele. Del palito que tiene la copa. Con tu mano, normal. Así es, pero no agarrarla así. Y no con el dedito. Ni tampoco así. No, pues, porque esa copa, la única que entra a los dedos es la de coñac. Es la de coñac para calentarlo en la mano. Así es, ninguna otra. Y si el otro te dice que pidas, porque a veces te dicen, te enteran la carta de vino y uno entra en pánico. No sabes nada. ¿Cuál es lo que uno tiene que recordar en general? Bueno, hay ciertas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, si eres un empresario que te está alguien invitando, obviamente tienes que ser muy consciente del menú que se te presenta, de los precios, porque no vas a decir, obviamente, cuál es el más caro, es, no soy yo el que pago, este es el que pido. Importante. No, siempre hay que ser muy respetuoso en ese sentido. Si la persona que te invitó pide un menú, no te queda otra cosa que pedir tú también un menú. O sea, no vas a decir, deme a mí la carta. ¿No es cierto? Más o menos hay que seguir. O si el otro te dice, nos vamos al buffet. Sí, exacto. Te vas al buffet, no dices, yo voy a pedir la carta. Sí, sí. Frida, ¿por qué es necesario este tema? Algunos creen que es un tema frívolo. ¿Por qué es necesario para un emprendedor que nos esté escuchando? Porque esa regla de oro, que es así como te ven, te tratan, funciona definitivamente. Entonces tenemos que aprender, tenemos que mejorar cada día. Además es una obligación para el creador. O sea, tenemos que evolucionar, tenemos que cambiar. Aprender y no cambiar es lo mismo que nada. Tenemos que aprender, pero para cambiar, para ser personas mejor preparadas, poder enseñarle a nuestros hijos, a la gente que está a nuestro alrededor, a nuestros compañeros de trabajo. O sea, siempre hay algo que uno puede enseñar o aprender. Y siempre hay muchísimo que aprender de Frida Holler. ¿Sí o no? ¿Les pareció bueno el aprendizaje? Excelente nuestro aprendizaje. Gracias, Frida. A conseguir el libro. Usted, código de un buen negocio. Ya lo saben. A buscarlo, a leerlo, fácil de leerlo, ágil. Yo te voy a dar, Frida, mi libro, aunque ya te lo he dado, pero esta vez te lo voy a dar para la gente del instituto. Gracias, genial. Para todas las chicas y los profesores. Se lo voy a pasar a todos los profesores. Gracias. La riqueza es importante en todos los seres humanos. Así es, hay que saber dónde está la riqueza. Gracias, Frida. Gracias. Gracias. Somos Empresa llega gracias a Aceros Arequipa. Elige bien, elige seguridad. Únete a la RPM de Movistar, donde harás que tus negocios crezcan mucho más. Mi Banco, el banco de los que mueven el país. Mi Banco, el banco de los que mueven el país.